...del partido. Y en Palestino también tenemos cambios. Y yo leo Valencia por... Guajardo, la ropa interés. Guajardo. Ya está jugando Palestino, amigos, de toda América. En este segundo tiempo va peleando esa pelota precisamente Valencia. Allí está Valencia. Valencia por fuera. Valencia amaga ahora para meter el centro. Prefiere retroceder buscando a Diego Torres. Torres y la pelota que se va cerrando. ¡Dóóóóóó! ¡El uruguayo Diego Chávez lo hizo! Excelente gol, ¿eh? Valencia al minuto. Tiene el balón justamente lo que busca Pablo Guede. Hace una magia, hace otra magia y le da el balón, ¿no es cierto? A Diego Torres, quien ha hecho un muy buen partido. Muy buen centro y con mayor tranquilidad. Rápido encarador y que le puede dar buenos dividiendo Palestino. Y ahí está jugando precisamente Valencia al centro buscando a Diego Torres. Y el otro sale, mira. Ahí está. A buscar Chávez. Lo va cerrando Valencia. Y la pelota cae en el techo del arco. Casi, casi se jugó. Pegarle precisamente al pórtico de Ibarbo. Olímpico. Casi olímpico, ¿eh? Palestino se soltó definitivamente. Y es que en paz descanse. Jugador nacido en Unión La Calera. Donde le rinden un homenaje, ¿no es cierto? A Julio Quintero, técnico de Zamora. Es que con la versión anterior del Chita, San Vicente, que es el actual técnico. Jugando Diego Torres. Se junta con Valencia. No podía Cantillana. Reclamaban falta. Derecho. Vamos a ver la ejecución. Brazo derecho, punto penal. A ver. A ver si adivino. Pelota que se va cerrando. El portero que no puede. Y se viene buscando Palestino con Cantillana. Ahí está Vidangosi. Pelota para el Leo Valencia. Ahí está Valencia. Valencia por dentro, por fuera, por fuera, por dentro. Recibe una patada y hay tiro libre que favorece a Palestino. Tener ese hombre pujante. Viene cambio en Palestino el 8, César Valenzuela. Le tiró el látigo, ¿eh? Sí. Y va a reemplazar a Jason Silva. Ya sirve Jason Silva y Barbo con los puños. El balón sin superioridad en la cancha. Brazo derecho levantado de Valencia. Vamos a ver qué sale de esto. Pelota, primer palo. No podía llegar Chávez. Buena pelota ahora para Rosende. Rosende que abre para Valencia. Ahí va Valencia. Va a meter centro Valencia. Valencia al centro rasante. Atentazo profundo buscando a Diego Chávez. Gana Chávez esa pelota. Ahí va Chávez. El centro Valencia. Ahí va Arbo. Dan Gossi, Palestino, está muy cerca del segundo. Valencia para quitar y ganar esa pelota. Se equivocó ahora Valencia. Lo tuvo Guedes me parece, ¿eh? Lo tuvo Guedes en Argentina. En Nueva Chicago, sí. Lo tuvo en Nueva Chicago. Cuando asciende lo tuvo, hizo una gran campaña también. Sí, Farías y Escudero. Por Pablo Guedes en Nueva Chicago. Y aquí, aquí sí parece estar muy fin, ¿eh? Está el justo, está el justo. Y mira esta. Esta es la que se pierde Valencia. Fíjate que Chávez de esos centros delanteros. A ver qué es. Es otra jugada distinta. Valencia sacaba bien Dustin Valdez. Tampoco Cantillana. Melo se equivocó. Chávez y la pelota profunda para Valencia. Por el centro lo está pidiendo Matías Vidango. Y ahí viene Valencia. Atención Valencia. Valencia y el centro para Chávez. Dustin Valdez para sacarlo. Les queda Valencia. ¡VALENCIA! ¡VALENCIA! ¡GOL! ¡GOL! De Palestino, el Leo Valencia. Se durmieron todos en defensa. Menos el Leo, que le pegó y la clavó de derecha en un ángulo. Dos para Palestino. Cero para Zamora. El Leo Valencia lo hizo. Sabes que en este gol se notan las ganas y los deseos con los que entró Valencia. Va al espacio, busca encarar, ve a Chávez en el sector medio y luego viene un contraanticipo. ¿Ves? Ese es el sector. Y el borde interno que es su preferido al poste más alejado del arquero. Colazo, ¿eh? En su concepción. Porque anticipa, cosa no habitual en todos los atacantes y después termina de estado por el sector derecho. Y vamos a ver por dónde lo ubica en este momento. Dustin Valdez se equivoca. El que gana es Matías. Incansable Farías. Extraordinario lo de Farías. Buscando a Valencia ahora. Ahí está el Leo Valencia. El freno. La pide César Valenzuela. Siempre Valencia. Valencia. Le cierran los caminos. Por eso elige más atrás con... ...en el área contraria. Jugando Leonardo Valencia. Angozzi. Buscando a Cantillana. Balón para Valencia. ¡Valencia! ¡Valencia! La pelota que se escapa. Y el saque de fondo que favorece Flores. Y salcaba bien Lanaro. A Valencia y Angozzi. Claro que pueden armar la contra. Aquí tiene que encarar. Pueden armar la contra con Valenzuela. Diego Torres. Chávez. Valencia. Pelota para Matías Vidangozzi. Balón profundo. Y gana Valencia. Y viene el tercero. Valencia y el tercero. Valencia. Chávez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Palestino! De Palestino. De fondo sale Rosende. Vidangozzi. Pase profundo. Hay un cierto rebote ahí. Y los... Valdez. Sí. Y el pase gol que hace Valencia. Extraordinario. La tranquilidad para ver a un compañero. Yo pensé que iba a rematar ahí. Menos mal que no lo hace. Genial. Bien. Se lo merece. Vale. ¡Vale! ¡Gol!